Namaste mis queridos amigos, que gusto estar con ustedes. Estamos prontos a empezar la meditación planetaria. Y quería compartir algunos elementos con ustedes en preparación de esta noche. Y quiero empezar con una pequeña reflexión que ocurrió ahora a mediodía, mientras almazábamos con la familia y mi hija. Estábamos hablando justamente de la situación del planeta. Y decía, la gente no cree en sí misma. Y a veces se olvidan de vivir el momento y están preocupados de todas las cosas. Y nos olvidamos de vivir en las cosas y no creemos en las personas. Y es verdad. Y quiero empezar con esta pequeña reflexión, con una pequeña analogía que quiero darles en este momento. ¡Maestro! ¡Maestro! Tengo... son... son mis malas noticias. Ay, Shifu. Solo hay noticias. No son buenas o malas. Maestro, su visión. Su visión fue correcta. Tai Lung ha escapado de prisión. ¡Viene en camino! Esas son malas noticias. Si no crees que el guerrero dragón puede vencerlo. ¿El panda? ¡Maestro! Ese panda no es el guerrero dragón. ¡No debería estar aquí! ¡Fue un accidente! Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé. Ya me lo había dicho. Dos veces. Bueno, eso tampoco fue un accidente. Tres. Mi viejo amigo. El panda jamás cumplirá con su destino, ni tú con el tuyo. Hasta que olvides la ilusión del control. ¿Ilusión? Sí. Mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place. Ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caerá la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Hala! Esa no es una ilusión, maestro. Ah, sí. Pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede, si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda, maestro. No. Solo necesitas creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que vas a creer. Lo... Lo... Intentaré. Bien. Mi momento ha llegado. Debes continuar tu viaje sin mí. ¿Qué? 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 Pero, ¿quién es Kung Fu Panda? Kung Fu Panda es nuestro planeta. Kung Fu Panda es ese inconsciente colectivo que durante milenios nosotros hemos tratado de enseñarle a cómo tiene que comportarse. Y hoy es la oportunidad. Nosotros le podemos dar un empujón. Y a la vez también lo que decía Wu Wei es rendirnos. Si es que nosotros nos rendimos realmente a esa falsa percepción de control. Nosotros nos rendimos y empezamos a imaginar lo que queremos. Entonces realmente podemos entrenar ese inconsciente colectivo. Tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que creer en las personas y tenemos que creer que el planeta puede evolucionar. Hacia allá tenemos que encaminarnos. Eso es lo que necesitamos como sociedad. Y para ello solamente tenemos que pensar en amor. Piensa en amor, sienta amor, conviértase en amor. Esta noche durante la meditación es sumamente importante que usted solamente imagine lo que quiere. No lo que no quiere. Imagine la gente sana, feliz, contenta, abundante. Imagine que estamos en una nueva sociedad evolucionada. En donde tenemos contacto con nuestros hermanos mayores que nos guían y nos ayudan a enseñarnos a cómo comportarnos y ser mejores como sociedad. Muchos de ustedes en estos días me han comentado, me decían, pero necesitamos una sociedad sin dinero. Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Necesitamos una sociedad recursiva, que es lo que yo les decía. Tenemos que evolucionar hacia allá. Pero mientras tanto no podemos cambiarle de golpe al planeta a que no utilice un medio de transacción. Esa es una transición que tenemos que hacer para orientarnos a una sociedad holográfica sin dinero. Pero eso va a ocurrir en quinta densidad, a pesar de que hay sociedades monetarias también. Sin embargo, si es un momento crucial de transición, tenemos que poder caminar hacia esa sociedad más evolucionada. Ahora en la noche, a las nueve y media de la noche, nos vamos a juntar. Pero es sumamente importante que usted piense en lo que quiere, no lo que no quiere. No piense en sanar el planeta. No piense en que no haya guerras. Porque cada vez que piensa eso, le da fuerza a eso que no queremos. Solamente piense en la gente sana, feliz, contenta, alegre, jugando a los niños. La gente trabajando. La gente haciendo sus cosas maravillosas. La gente siendo muy abundante. La gente con energía ilimitada en sus casas. Con tecnología avanzadísima. Con tecnología de salud increíblemente avanzada. Eso, imagínate. Eso es lo que necesitamos para esta noche. Entonces, hay muchas personas que también me han preguntado qué necesitamos, qué herramientas necesitamos. Dentro de estas herramientas, no necesita realmente nada. Sin embargo, si se puede vestir de blanco por respeto a la conexión con la fuente, mejor. Si es que puede tener un cuarzo blanco transparente, mejor. Si es que puede prender una vela amarilla, mejor. O nada, o un incienso de mirra, mejor. Pero no requiere de ninguno de esos elementos. Solamente concentrarse y visualizar esto que necesitamos como planeta. Entonces, nos vamos a reunir nueve y media de la noche para que toda su tecnología y todas sus conexiones y todos sus elementos estén perfectos para empezar nueve y cuarenta y cinco. Nos vemos más tardecito y no tienen ni idea la emoción que tengo de ver el cambio que estamos viviendo. Un cambio planetario para mejor y para la evolución de todo el planeta para entrar en esta era dorada de toda la humanidad. Es un gusto poder acompañarlos. Vamos, nos vemos más tardecito, nueve y media de la noche, en el directo. Ahí está el vínculo. Busquen el canal directo de Meditación Planetaria. Nos vemos más tarde. Namaste.